Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar, nada Queda, queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable Y así ahogar las penas Solo, solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente Frente a frente bajamos la mirada Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video